The Invisible Man es una película protagonizada por Elizabeth Moss y dirigida por Lee Wannell, y si no saben quién es Lee Wannell, es el escritor de la primera Saw, es el co-creador de Saw de Insidious y dirigió Upgrade, que si no han visto Upgrade es la mejor versión de Venom que van a ver, pero ya, The Invisible Man, es de las pocas películas que se alcanzó a estrenar en 2020, creo que se estrenó en enero o febrero de ese año, es una película de miedo y usualmente las películas que se estrenan en enero son pura basura, realmente enero se ha convertido en el basurero del cine, no sé si se han fijado, que cada vez que salen películas en enero usualmente son pura basura, you know, han habido excepciones como Split y Split, pero ya, The Invisible Man, como el nombre lo dice, se trata de Elizabeth Moss se sale de la casa de su ex novio, y porque aparentemente el ex novio era un poco abusador, lo mantenía controlada, le hacía estos juegos mentales, entonces ella decide escaparse, se muda, pasan dos semanas, y empieza a pasar cosas extrañas en su casa donde le jalan la cobija y tiran cosas, y you know, la típica película de miedo. Pero, The Invisible Man es muchísimo más que eso, The Invisible Man es una película que me tuvo así, o sea, esa película me metió las uñas por la piel, me dijo, no, te vas a sentir feo, te vas a sentir mal, vas a sentir un hormigueo en el estómago que no vas a entender. Dude, esta película es buenísima, es Dios, Jesus Christ. O sea, ¿se imaginan si Universal hubiera empezado el Dark Universe con esta película y no con la basofia de la momia que sacaron con Tom Cruise? O sea, otra película que se concentró mucho en crear un universo, en realidad. Anyway, vayan a ver mi review de Loki. Um, pero, this movie is great. So, esta película, para empezar, Elizabeth Moss, dude, Chef's Kiss, la actuación de esta mujer, dude. O sea, la película te plantea, ya que se trata de un hombre invisible, y cuando la mujer esta dice, me está siguiendo un hombre invisible, obviamente nadie le cree, pero la película te lo plantea de tal manera que ni siquiera vos sabes. O sea, ni siquiera vos sabes, porque es como que, maybe está loca, you know, maybe quedó traumada por lo que pasó, pero cuando vos te das cuenta, obviamente ya sabes que ese no es el caso, pues es una película de miedo. Aunque a veces te la pueden, te la pueden aplicar, ¿no? Pero, ya sabes que si hay un hombre invisible, la película se llama El Hombre Invisible. Entonces, aunque vos ya sabes que si hay algo siguiéndola, aún así, esta mujer lo actúa de una manera, y lo que está diciendo, obviamente suena como que está loca. Entonces, es como que, dude, aunque yo sé que está diciendo la verdad, nadie le va a creer. Ni siquiera yo, si estuviera en esa posición, le creería. Entonces, es masterful. Y también, la película tiene estas tomas de nada. O sea, tiene estas tomas de nada, literal. O sea, ponerle que ella está arreglando su ropa en este lado de la cámara, la cámara voltea a una esquina, o a una puerta, o a lo que sea, y no hay nada ahí. No hay nada ahí. Y es como, y de la nada ella se mete en el cuadro. Y es como que, dude, eso me pone tan estresado. Porque estamos tratando con una persona que es invisible. Entonces, puede que esté ahí, puede que no esté ahí. Puede que algo pase, puede que no pase. Y eso es algo que esta película hizo excelente, dude. Es de esas películas que cuando las terminas de ver, logran su cometido de hacerte sentir ripped out. O sea, yo me acuerdo. Terminó esta película, salí a la cocina y dije, sí, a huevo, estoy solo. Sí, a huevo, sí. Así, súper friqueado. Porque es como que, dude, maybe. Maybe, you know, maybe si hay algo, no sé. Es algo que esta película hace súper excelente. Porque hay tomas de la película donde cosas están pasando, you know. Pero de la nada corta a un ángulo que está así como que viendo desde el marco de una puerta. O viendo desde afuera de la ventana. O no sé, viendo desde un lugar súper awkward donde la cámara no debería estar. Pero como si fuera una persona así asomándose, you know. Entonces es súper nice. Y de hecho, la película te tira el reveal. La película te tira el reveal de qué es lo que está pasando. O bueno, no qué es lo que está pasando. Pero sino que te tira ese momento donde la protagonista ya se va a enfrentar con la persona que la está siguiendo. Pero eso pasa. O sea, después de eso todavía hay otra media hora. Y es como que, ¿qué hay en esa otra media hora? O sea, ya pasó. Ya estuvo la confrontación que sigue. Porque, dude. Sin spoilers. Fucking great. It's fucking great. Es una buenísima película, dude. Si no han visto... Si no han visto The Invisible Man, dude. Vayan a... O sea, cómprenla. No sé dónde la puedan ver. Es de Universal. No sé en dónde está. No sé si está en Netflix. Pero, dude. Si pueden alcanzar a comprar esto. Por favor, mírensela. Esto vale demasiado la pena. Está súper buena. No la puedo parar. So, yeah, dude. I like horror movies. Y esta no es tal cual una horror movie. O sea, no es de que... No es toda la película donde están tirando cosas. O están empujando cosas. Están jalando sabras. No. Esos son los primeros 20 minutos. Todo después de eso se va. O sea, todo se convierte en un desastre para la vida de esta muchacha. O sea, y de eso es que se trata la película. No tanto de la criatura que la está siguiendo. No tanto de esta persona invisible y no este monstruo. No. Se trata de ella perdiendo completamente la cordura. Y nadie creyéndole que es lo que está diciendo. Y aún así tratar de regresar al mundo, ¿no? Tratar de regresar a la vida. Y es... Ah, qué buenísima película. Me enlame. Ya la quiero volver a poner. So, ya, gente. Dude. Vayan a ver esta película. Está súper buena, gente. Yo fui a León enamorado. Estoy eufórico y quiero ponerme a ver algo. So... Bye. Típico final awkward. Fui a León enamorado, gente. Bye. Suscríbanse y dejen su like y todo ese pedo. Nos vemos en el próximo vídeo.